En este video haremos una rutina con ejercicios para bajar la panza en tan solo 7 minutos Así que si ya están listos, vamos a por ello Vamos a empezar la rutina del día de hoy con escaladoras, venga son solo 7 minutos así que vamos a por ello Quiero que des lo mejor de ti, yo sé que tú puedes conseguirlo y que vas a conseguirlo Así que venga, eso es, muy muy bien, súper súper bien, venga ya casi, respira un poco más, escaladoras También puede ser lento aquí o puede ser lo más rápido que quieras, voy a ponerme frente a ti para que puedas verme Eso es, 7 minutos, venga 7 minutos, un poquito más, un poquito más, venga 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 Eso es, tiempo, descanso, inhalo y exhalo, vamos a hacer ahora jumping jacks, jumping jacks aquí, de esta forma Entonces comenzamos, ahora venga, eso es, hacemos jumping jacks, venga minuto del 1 a el 2 Esto va a ser súper rápido y desde casa, pero yo sé que puedes conseguirlo, ok, así que venga Venga, 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 eso es, ya casi Súper 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 bien, con jumping jacks, aquí, eso es, venga, concéntrate y enfócate en dar lo mejor de ti hoy, mañana y siempre ¿Vale? Siempre, siempre, siempre 7 minutos desde casa, sin equipo, sin absolutamente nada Así que venga, no hay excusa para no hacer ejercicio, para no transformar tu cuerpo, tu mente y tu alma Tiempo Vale, siguiente ejercicio Descansa, toma aire, vamos a correr en frente y atrás ¿Vale? Hasta aquí, correr en frente, abajo y atrás ¿Vale? Entonces, me voy, me noto, correr en frente y atrás Bueno, aquí, en frente y atrás, eso es, y en frente y atrás, venga, corro en frente, bajo, corro atrás Toco, lo voy a hacer en esta manera, diagonal, frente y atrás, eso es, frente, fácil, y atrás, eso es, en frente y atrás, tú puedes, espalda recta Muy bien, vamos, perfecto, vamos, muy bien Eso es, ya vamos a andar al minuto número 3 Parece que ya casi vamos a mitad del camino, puedes espiar eso Yo creo que sí Venga, 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 nos quedan 3, 2, 1 Tiempo, vamos a hacer ahora Vamos a hacer ahora plancha, 45 segundos Yo sé que puedes hacerlo, voy a colocar frente a ti Venga, ¿listo? Me voy Venga, me voy Aquí plancha, espalda completamente recta Siempre, siempre recta Cuéntame aquí, eso es Venga, yo sé que tú puedes Lo puedes conseguir Hoy, mañana y siempre Eso es Venga, venga, venga Son solo 7 minutos 7 minutos va a ponerme de frente Para verte Eso es, venga, crack Tú puedes hacerlo hoy, mañana y siempre, ¿ok? Venga Aguanta un poco más, se va a poner a este lado Acuérdate que la espalda siempre, siempre recta No la bajes, no la bajes aquí Ni la subas mucho, siempre, siempre recta ¿Vale? Quedan 10 segundos Ya, crack, no te rindas Venga, crack En 4 3 2 1 Súper bien Vamos a hacer ahora Lo siguiente Vamos a ponernos aquí Vamos a elevar pies un poco Voy a tocar de un lado a otro ¿Vale? Me voy ¿Listo? Eso 7 minutos Se han ido súper rápido Ya vamos del 4 al 5 Venga Toco un lado Y al otro Espalda recta También puedes poner tus pies en el suelo Si para ti es muy complicado Pero quiero que lo hagas, ¿ok? Quiero que lo hagas Que des todo de ti No importa lo que pase Quiero que hoy, mañana y siempre lo des todo ¿Vale? Eso es Un poco más Un poco más Eso es Nos quedan 5 segundos Venga 4 3 2 1 Súper bien Siguiente ejercicio Respira, respira, respira Ya solamente nos quedan 2 minutos Quiero que lo de esto Vamos a hacer medios burpees ¿Ok? Vamos a hacer medios burpees Aquí ¿Vale? Estar aquí Medio burpee Vente y atrás Nos vamos Soles Medio burpee Venga Yo sé que ya estás un poco cansado Que solo son 7 minutos Pero que no son nada fáciles Pero quiero que te concentres Y des todo de ti Venga Venga, cara Tú puedes Venga, venga ¿Ves? Aquí Aquí Venga, se va a poner de frente Para que lo veas También Sería fácil Pero efectivo Simple y efectivo Desde casa Venga, eso es Tú puedes Tú puedes Tú puedes En 3 2 1 Tiempo Ok Nos queda un último ejercicio Y creo que ya sabes cuál es Vamos a hacer burpees Vamos a hacer burpees El día de hoy Ya para terminar esta rutina Nivel 1 2 O 3 Nivel 1 Aquí Vale Y subo Nivel 2 Aquí Yo lo voy a hacer en el nivel 3 Ok, nos vamos Venga Último minuto Último minuto que hago Solo son 7 minutos hoy Eso es 7 minutos con ejercicios Para bajar para arriba Eso Desde casa Sin pesas Ligas Máquinas Solo de tu cuerpo Y el suelo Venga Crack Venga Tú puedes Guerrero, guerrera Tú puedes hacerlo Ok Quiero que pienses Sí Puedo hacerlo hoy Mañana y siempre Así que venga 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 ¿Listo? Eso es En 3 2 1 Rutina Completada Ahí está chicos Rutina De 7 minutos Desde casa Sin excusas ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Yo sé que no es fácil Pero Pero sí Simple Pero me tienes que Hacer rodar Lo mejor De ti ¿Vale? Pues bien chicos Mi memoria es a Borja Que tengas un maravilloso día Inhala 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 Buen trabajo Felicítate Importante Felicítate hoy Y siempre Que la vez Tengas un maravilloso día Recuerda Si has terminado Esta rutina Déjame en los comentarios César Lo he hecho Lo he conseguido He podido hacerlo Dale like Y compártela Con alguien Que tú sepas Que le puede ser útil Porque estoy segurísimo Que tú Conoces a alguien Que quiera hacer ejercicio Desde casa Y no necesita nada más Que su cuerpo Y el suelo Así que por mi parte Sería todo chicos Cuídense mucho Nos vemos en un próximo Próximo video Y sígueme para más contenido Como este Que tengas un maravilloso día Sin excusas Vamos hoy mañana Y siempre A por ello Chau Chau Gracias por ver el video.